Bueno, para este video de hoy les voy a enseñar a delinear a Vegeta CSG3 Bueno, para este dibujo vamos a delinearle esta parte aquí Subirle esta línea por acá Bajamos aquí Subimos acá Bueno, está acá, el cabello aquí Este dibujo tiene mucho cabello casi Y hacemos esta parte ahí Acá Y hacemos ahí Vamos a hacer estos dibujos acá Sí, bajamos por aquí Y lo hacemos ahí Hacemos ahí Y hacemos esto Y bajamos acá Y ahora lo que vamos a hacer es bajarle aquí la parte de su pecho Y de sus hombros Vamos acá Vamos acá Le damos esta parte del círculo que llevo aquí Y bajamos acá Y hacemos esa parte de ahí Hacemos ahí Bajamos estas líneas por acá Y le hacemos esa parte de ahí Vamos a hacerle la parte del puño Le hacemos esa parte de ahí Y subimos estas líneas que llevo aquí Ahora vamos a hacerle las líneas de sus huesitos Y vamos a delinearle por acá esta línea Ahora lo que vamos a hacer es Delinearle todas las líneas de su cabello A ver, aquí me falta un pedazo de cabello Ahora sí, le hacemos las líneas de su cabello Y bajamos acá Y bajamos acá Y vamos a hacer las líneas por acá Y seguimos bajando acá Aquí Y por acá Y hacemos ahí Bajamos por acá Y hacemos todas las líneas de su cabello Ahora lo que vamos a hacer es Delinearle su cara Empezamos por la patilla Y le hacemos ahí Ahora la oreja se la hacemos por acá Hacemos ahí Y le hacemos por acá Y para que no se manchen los ojos No le vamos a delinear sus ojos Pero vamos a delinear sus cines que lleva mi pecho acá Y le doy su boca Y su nariz Y le falta un pedazo de cabello por acá Y hacemos aquí Y acá Aquí bajamos acá Y le hacemos el suelo Bueno camaradas Hasta aquí el videito Espero que les haya gustado mucho el video Que le den like Que se suscriban a mi canal Y activen la campanita Bueno camaradas Hasta la próxima